Mi nombre es Natalia Soto, mi curso primero medio, mi colegio, colegio de Valle de Mayarausco y porque me gusta el taller, porque me pueden ayudar en todo. Mi nombre es Miguel, tengo 17 años, voy en cuarto medio y me metí a este taller porque quiero seguir aprendiendo esto. Uno puede aprender cosas nuevas. Mi nombre es Nelson Paredes, voy en tercero medio, tengo 15 años. Me gustó el taller porque es entretenido, interesante y igual algo nuevo que aprender. Yo me llamo Danilo, voy en sexto básico, voy en el colegio de Valle de Mayarausco y me gustó este taller porque me gusta sacar fotos. Y también por hacer videos y me gustan las cámaras, soy fanático, etc. Mi nombre es Alexandra Guajardo Vélez, soy de octavo básico del colegio Valle de Mayarausco. Elegí este taller porque me interesa investigar y demostrar la información sobre otras personas. Y lo que pasa en mi colegio, lo que pasa alrededor de él. Hola, me llamo Elizabeth Irarrasaval, voy en primero medio y me gustó el taller porque creo que será una experiencia linda y nueva. Hola, yo me llamo Yanis Gutiérrez, voy en el colegio de Valle de Mayarausco, voy en octavo básico y elegí ser periodista porque me gusta y quiero aprender nuevas cosas. Hola, me llamo Christopher, tengo 15 años, voy en el colegio de Valle de Mayarausco, voy en segundo y me gusta el colegio porque tengo que salir adelante en el futuro. Me llamo Valentina Rodríguez, tengo 15 años, voy en segundo y me metí al taller por el tema de fotografía. Me llamo Antonia Huerta, tengo 16 años, voy en el colegio de Valle de Mayarausco y me metí al taller porque me parece interesante. Hola, soy Matías Dote, voy en octavo básico del colegio de Valle de Mayarausco y estoy en el taller porque quiero aprender más sobre esta profesión. Me llamo Edgar Vera, tengo 14 años, voy en el colegio de Valle de Mayarausco y escogí el taller porque me pareció interesante. Hola, soy Rafaela Correa, tengo 12 años, voy en el colegio de Valle de Mayarausco en séptimo básico y me gustó este taller porque me parece algo nuevo. Mi nombre es Patris, tengo 12 años, estoy en séptimo básico, estoy en el Valle de Mayarausco y me gusta este taller porque yo una vez estuve en un taller de periodismo. Mi nombre es Joaquín, tengo 15 años, voy en el segundo medio del colegio de Valle de Mayarausco y escogí el taller porque me encontré interesante. ¡Suscríbete al canal!